Me sentí en la cártel pero tú eres un ángel Y con eso me vale, me merece toda esa hambre Tren de atelizaje, entante Tú estás en un pedestal y en mi corazón solo tu nombre Muerte entre las flores, soles y girasoles Tu universo tan frío no se envuelve Quien se va ya nunca más vuelve Y eso hace sentir como que el corazón por instantes muere Tren de atelizaje sin presión hidráulica Gravedad física, entonces matemática Ojos de aguila en estos cazas de invasión estratégica Buscando la táctica pero también la magia, la métrica Tren de atelizaje sin presión hidráulica Gravedad física, entonces matemática Ojos de aguila en estos cazas de invasión estratégica Buscando la táctica pero también la magia, la métrica En esta ansia subterránea Heridas no cutáneas El elefante se balancea Hasta que la araña quiera Tren de atelizaje sin presión hidráulica Gravedad física, entonces matemática Ojos de aguila en estos cazas de invasión estratégica Buscando la táctica pero también la magia, la métrica Tren de atelizaje sin presión hidráulica Gravedad física, entonces matemática Ojos de aguila en estos cazas de invasión estratégica Buscando la táctica pero también la magia, la métrica Uh, 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 uh. H. 시간 de atelizaje sin presión deadly in специación